Con ustedes este material, porque es el resultado de mi trabajo de investigación de tesis, de maestría. Entonces, lo que yo quería, o lo que quise hacer es tener un material audiovisual para que los usuarios pudieran consultar cómo hacer una búsqueda en bases de datos a través de una página web y sin necesidad de que estén ellos trasladándose a un lugar. Es decir, desde su casa o desde cualquier otro sitio, en otra ciudad, en otro país, pueden utilizar estos recursos de una manera así. Entonces, pueden observar en la parte izquierda, esta parte, bueno, viene lo que es el video 1, viene por partes. A principio no deberían aparecer estas palomitas, aparecen porque el video ya está comenzado, ya está hecho. Entonces, consiste en un video que viene siendo la explicación de lo que es creativa, cómo hacer una búsqueda. Posteriormente aparece lo que es una evaluación. Entonces, la evaluación para... son unas pequeñas preguntas respecto del contenido del video. Y para que el alumno pueda seguir viendo los demás videos, tiene que acreditar la evaluación. Por eso aparecen las palomitas como en verde. ¿La plataforma es Doqueos? La plataforma es Doqueos. Ya nada más se le asigna una cuenta al alumno y se le da acceso al contenido. ¿Cómo acceder a Creativa? Antes de comenzar, es importante conocer qué es Creativa. Es el Centro de Recursos Académicos e Informáticos Virtuales. Es un portal educativo dedicado a crear, organizar, proveer recursos y servicios de información en diferentes soportes tecnológicos. Creativa es la biblioteca virtual de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. En ella se concentran las principales colecciones electrónicas y digitales de las escuelas, coordinaciones y facultades pertenecientes a la universidad. Para acceder a Creativa, es necesario escribir la dirección web creativa.wasi.mx En la página principal de Creativa, podremos acceder a sus colecciones. Las principales son Tesis digitales Editorial universitaria Revistas universitarias Bases de datos Libros electrónicos Revistas electrónicas Directorio web creativa Obras de consulta Reserva digital En la colección bases de datos, tiene actualmente alrededor de 90 bases de datos documentales, las cuales brindan servicio a múltiples áreas, como son Contaduría, Derecho, Ingeniería, Física, Química, Biblioteconomía, entre otros. Las principales bases de datos para el área de Administración Contaduría y Derecho son Academia Search Complete Base de datos académica y del área multidisciplinaria Cuenta con texto completo en formatos PDF y HTML America Springer 2009 Spring Riding Base de datos con información de áreas como Economía, Negocios, Arquitectura, Diseño, Computación, Ingeniería, entre otras Biblioteca Digital del INEGI Base de datos con información nacional de México, por entidades federativas y municipios Business Source Premier Base de datos documental de investigación para las ciencias económicas, administrativas y negocios DINET Portal de difusión de la producción científica hispana Education Research Complete Base de datos especializada en el campo de la educación Incluyen todos los niveles de educación, desde la primaria hasta la educación superior Y todas las especialidades educativas Como educación multilingüe, educación de la salud y pruebas Y revistas Plataforma Open Access de las revistas científicas electrónicas españolas y latinoamericanas Es un repositorio con acceso a revistas científicas electrónicas españolas y latinoamericanas Fuente académica Colección de publicaciones académicas de América Latina, Portugal y España Contiene áreas temáticas como agricultura, ciencias biológicas, economía, historia, derecho, literatura, filosofía, psicología, administración pública, religión y sociología IDC en línea Base de datos con información de México En áreas como fiscal, laboral, seguridad social, jurídico corporativo, comercio exterior, diario oficial de la federación GISTOR Business Geocolection Base de datos documental con información en áreas como negocios, antropología, economía, biología, entre otros Portal de revistas científicas computenses Portal orientado a la difusión de la investigación y a la edición electrónica de revistas científicas en el cielo de la Universidad Complutense de Madrid Psicodoc Base de datos bibliográfica con enlaces a los textos completos especializados en psicología y disciplinas afines Redalí Red de revistas científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal Redalí Es un proyecto impulsado por la Universidad Autónoma del Estado de México Por el objetivo de contribuir a la difusión de la actividad científica editorial que se produce en y sobre Iberoamérica Research Stars Business Cuentan con artículos resumidos, completos y concisos, elaborados por investigadores profesionales, académicos y otros expertos de la materia Cielo Scientific Electronic Library Online Cielo es un modelo para la publicación electrónica cooperativa de revistas científicas en Internet Específicamente en los países en desarrollo y particularmente de América Latina y el Caribe Web of Science Base de datos especializada en ciencias, ciencias sociales, artes y humanidades Bueno, esta una vez que terminan ya de ver el video, tienen que pasar a lo que es la evaluación Que es el complemento del video Por ejemplo aquí les hace una pregunta que es creativa Da tres opciones de respuestas Y el alumno tiene que seleccionar la respuesta correcta Y pasar a la siguiente pregunta Si por ejemplo el usuario pone una pregunta mal, al final le va a dar un resultado Si te equivocas también te dice que te equivocas Ajá Si te dice, pero haz de cuenta que aquí al final ya tú puedes observar en cuál tuviste error También la ventaja es si el alumno no recuerda bien alguna respuesta Puede volver al video y volver a ponerlo en la parte que quiere volver a escuchar También este, bueno el video, el sonido como que ahorita escuché que estaba fallando No pasaba eso, no sé que haya pasado, que haya sucedido Pero pues bueno también fue un video pues un poquito casero ¿verdad? A lo mejor ya con otro, con un equipo más sofisticado se podría hacer algo más padre Pero esa es la idea Igual una vez que ya se hace esta evaluación Aparece lo que es la palomita en verde Y ahora sí se puede pasar al siguiente video Aquí si observan ya se liberó Entonces quiere decir que ya puedo comenzar con el otro Y así me voy sucesivamente Bueno ese es un material como apoyo y parte de lo que estamos viendo ahorita ¿Alguna pregunta? En creativa hay... Porque se explica lo que contiene creativa O sea las colecciones, etcétera ¿No hay acceso a colecciones de audiovisual? Porque podría haberlo ¿no? No, en creativa no tenemos audiovisual Pero podría, bueno, me imagino que habrá que contemplar la posibilidad de que lo haya ¿no? Sí, podemos sugerir alguna colección ¿Alguna pregunta sobre esto que le interese a Ubaldo? ¿Este ya lo estás aplicando? No, todavía no Si, si quiere, se está pensando aplicar Y de hecho para que esté disponible desde... Pues para todo el sistema de bibliotecas Para que ustedes también lo puedan trabajar Entonces igual se podría... Ahorita nada más hice de EBSCO Hice de la colección de bases de datos Pero si nos interesa de creativa o otras colecciones Podemos implementarlo De hecho también nos quita Más mejor dicho Nos ayuda Porque en los talleres que damos Este... De bases de datos Pues es muy desgastante En ocasiones nos pasan Alumnos Este... Hasta todo el día dando cursos Me ha pasado desde las 7 de la mañana A las 2, 3 de la tarde Y luego regresar de 5 a 9 de la noche Entonces Todo el día y es muy cansado para... Pues para todos nosotros Y esto creo que es algo muy bueno Aparte el alumno no tiene que responderlo todo el mismo día Por ejemplo Si tiene 5 minutos libres Si el video dura 5 minutos Lo puede ver A la siguiente clase que tenga libre Puede responder el cuestionario Cerrar su sesión Ir a clase Y luego regresar O desde su casa O desde la oficina Continuar con los videos Y aparte van a estar ahí Para cuando tenga dudas Ir como de la mano con el video Y poder ir haciendo sus búsquedas O ir resolviendo sus preguntas ¿En qué semestre está aplicado? Bueno, está... Para toda la Facultad de Contaduría Y Administración y Derecho Aquí también enfocamos Lo que fueron maestros Investigadores E incluso personal administrativo De la universidad Pero casi siempre Quienes utilizan los talleres O piden los talleres Son de tercero y cuarto semestre En SIGSA Igual a lo mejor aplicaría Este... Variaría para... De acuerdo a la facultad O de acuerdo al centro de información Me comentaba Lucy Que para ella Este... Eran en primer semestre ¿Verdad? Y en cambio nosotros Somos tercero y cuarto A lo mejor para otros Son sexto, séptimo El video se... Los videos se pueden descargar De la plataforma No... Son de descarga Pero este... Si tendrían que estar entrando A doqueos Lo único que se podría hacer Es asignarles una clave O si ya la... La... Facultad trabaja con doqueos Pues ahí ver la manera De cómo nosotros este... Ligarnos a la facultad Y para que tengan ellos Este acceso Y subes un poquito El contenido ¿Qué tienes en el dos? En el dos En el dos ¿Cómo crear mi cuenta? De acceso a mi moto Es que también aquí Muchos alumnos van y preguntan ¿Y cómo hago mi cuenta? ¿Y qué necesito? Entonces aquí también Se les explica Es este video ¿Cómo este? ¿Cómo crear? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Qué servicios tienen? El tres es ¿Cómo consultar la facultad? ¿La colección de revistas? Sí, la colección de revistas De una base de datos Aquí también nada más Se toma como ejemplo EBSCO Las bases de datos de EBSCO Si yo quisiera entrar aquí ¿Cómo...? Se te asigna una clave Una clave de doqueos Y ya...